hola amigos bueno vamos a hacer una preparación de goma laca y así les explico cómo se hace tengo aquí dos tipos de goma laca la oscura y la clara lo llaman la naranja y la blanca pueden encontrar cualquiera de los dos y a lo mejor sólo encuentran uno de los dos en su comercio droguería o comprando por internet sí que lo pueden encontrar les explico la diferencia la clara sufre un proceso para decolorarla dura menos dicen que también es más débil y la naranja que es ésta es la que siempre se ha utilizado lo que pasa que en maderas muy claras las anaranjea entonces por eso ahora que ya no está tan de moda los colores tan fuertes como esas tapas de guitarra tan naranjas que se hacían antes pues parece que se venda más la clara no pero si ustedes compran goma laca y hacen una goma laca y de repente piensan algo ha pasado porque no es así no porque si compran la oscura y hacen una disolución fuerte vean la diferencia no entonces creen que algo ha fallado y que no es como el color este de la cerveza que pensaban que iban a obtener no son dos tipos y esta depende también de la disolución pues la cantidad de goma laca que se pone en el alcohol pues queda más fuerte más flojo les explico el para un litro la disolución normal la que se usaba siempre eran 600 gramos podríamos decir que esto es el clásico que ahora tanto se o vintage no se estila todo lo que se hacía antes bien ahora decir que eso es lo clásico pero que hay otra manera de hacerlo en fin luego está según el sistema americano el tres libras el dos libras y en una libra entonces qué es esto tres que igual han visto en algunos vídeos son tres libras por un galón que son todo media norteamericanas pero bueno en gramos y litros serían 350 gramos en un litro esto sería corte 3 el 2 sería 250 gramos de goma laca y el 1 serían 100 gramos o 120 de disolución como comprenderán pues el 1 es muy clarito no es muy poca goma laca proporción de 1 a 10 en cambio la que se hace para disolver la que siempre se ha hecho era para tenerla ya preparada lo que se compraba en una droguería cuando las preparaban sería como la leche evaporada la leche condensada ya estaba mezclada no tienes que esperarte una semana y esto lo mezclas con la mitad de alcohol y en dos minutos tienes la goma laca a la disolución que quiere no te tienes que esperar dos días como ahora si la haces de repente no por eso se compraba ya hecha condensada bien entonces el problema es que se ha ido bajando en los comerciantes los vendedores han ido bajando en disoluciones y ahora la goma laca que compran que pueden comprar embotellada pues es esta en un centro comercial entonces tienen que saber que es lo que decía en el otro vídeo que están utilizando pues goma laca muy aguada por lo tanto no es recomendable volver a tirarle alcohol porque ya es una goma laca que tiene muchísimo alcohol y muy poco y muy pocas escamas para que vean la diferencia si hiciésemos una disolución clásicas esto de esta cantidad que son 140 gramos casi faltaría un poquito más 150 sería lo que habría que poner con este alcohol de acuerdo esto nos daría una concentración clásica pero lo que ponen en los productos que les venden ahora pues es serían 25 gramos esto es lo que compran si van a un centro comercial los amigos en españa en otros y compran otros productos pues depende del corte tienen que ustedes que mirar qué porcentaje de goma laca llevan el que se encuentra ahora lleva un 10 por ciento por lo tanto son 25 gramos o mililitros 250 gramos o 250 mililitros de alcohol y 25 de goma laca ya ven le falta todo esto de acuerdo bien yo ahora voy a hacer el corte 2 voy a hacer un bote con corte 2 y entonces lo que voy a poner va a ser para este cuarto de litro de litro de alcohol 60 gramos más los 4 del bote pues sería esto 64 esto sería la disolución 2 250 gramos para un litro 125 para medio litro y 60 para un cuarto y esta ya sería la de uso clarito de acuerdo sería como esta es la de uso ya directo clarito si quisiésemos más fuerte para tapar más tendríamos que hacer el de 75 gramos que ya sería hasta aquí bien con 250 mililitros de alcohol y lo único que hay que hacer es juntarlo en un bote de cristal como una tapa que no deje entrar el aire ponemos un poquito de alcohol primero porque si tiras la goma laca se puede se tiende a pegarse mucho en el fondo entonces por eso hay que removerlo siempre mucho el primer día dependerá de la calidad y de la goma laca se encontrarán y de la frescura que tengan la que compran hay veces que te venden más una más fresca que les acaba de llegar y otras veces que tiene más meses y eso depende mucho más la temperatura y todo esto entonces se ve bien tiramos los 250 mililitros de alcohol esto es un barniz yo siempre lo explico a gente para que se mentalicen como dicen goma laca como lo ubicas no pues mentalmente tienes que ubicar que es un barniz que es un producto lo que pasa que es un barniz que volvemos a digamos reconstruir nosotros nos lo dan en copos secos y al mezclarlo con alcohol lo diluye y es esta disolución la que será el barniz como si tuviésemos imagínense el barniz seco y lo juntásemos con disolvente cerramos bien entonces el barniz seco pues al principio ya está está duro se puede tocar se puede es como imagínense que hubiésemos raspado el barniz de un mueble y tenemos estas escamitas estos cristalitos claro si lo volvemos a poner en disolvente se empezará a disolver llegará un momento en que estará pegajoso y al final se mezclará todo y estará integrado en el disolvente entonces ese momento en que está pegajoso es el problema cuando estamos haciendo esto que si nosotros dejamos esto ahora aquí quietos y decimos bueno que se deshagan dos días o en un día o en una noche depende de la calidad todo esto se vuelve pegajoso y sería como un caramelo tiende a quedarse muy pegado entonces a medida que se empieza a deshacer tiende a pegarse luego iré filmando durante el día para que vean el proceso pero entonces no se puede hacer bueno yo no lo hago dejarlo un día ahí hasta que sé que no voy a estar lo hago un día que sé que voy a estar por el taller y entonces cada vez que lo veo y me acuerdo pues lo remuevo hago que toda la parte de abajo se despegue en los cristales y lo vuelvo a dejar y así todo el día y entonces apuntamos ahora este ha sido corte 2 y estamos en febrero casi marzo es importante dejarlo por si de repente por lo que sea no lo usan que agarran un bote y dicen y esto de cuando era era de septiembre era de octubre pues entonces lo tenemos apuntados y sabemos si ya ha pasado demasiado pues no lo miramos de otra manera lo probamos en una madera antes un día antes también está el truco de tirarlo en un cristal unas gotas como dijésemos en el tarro por fuera se deja caer por aquí y entonces luego al tacto no sé si lo oyen pero se ve si es si ha quedado duro cuando seque o quedó gomoso si cuando hacemos así queda gomoso como si fuese una resina que estamos desenganchando estilo resina de madera entonces ya no es válido tiene que sonar esto quebradizo con la uña estoy haciendo así con la uña pero al lado del micrófono cuando suena quebradizo significa que la goma la que está aún bien no está gomosa cuando ya veamos que no se seca tan bien o que queda esto más pegajosa pues es mejor descartarla porque si la hacemos nosotros esto no vale no vale apenas unos céntimos y no vale la pena estropear una pieza por usarla al principio no se nota demasiado pero bueno se va disolviendo luego hay gente los guitarristas que tienen los modernos vaya los luthiers que tienen más prisa por lo que he visto se ha puesto de moda machacarla en un molinillo eléctrico como de café vale si en lugar de estas escamas tan tan gruesas no son gruesas tan grandes no si en lugar de estas escamas lo metemos en un molinillo de café pues hace polvillo amarillo y ese polvillo pues se ve que en un par de horas está disuelto en el alcohol pero bueno mejor no tener prisa si no es porque tienen que tener un pedido yo creo que es porque están trabajando y tienen que que seguir trabajando y no pueden esperar ¿no? si no mejor esperar y dejar que en en un día se acabe de de mezclar eso ya cuando les queda poca pues tienen que volver a hacer y no hay no hay prisa si lo hacen bien con la otra goma laca pues es lo mismo lo único que es más con la oscura digamos que tiene claro no está como limpiada ¿no? no entonces tiene más ceras tiene más residuos pero bueno no es nada que como ven luego acabe afectando demasiado cuando está más espesa sí esto se puede filtrar ¿de acuerdo? si ven que tienen les queda demasiado residuo blanco abajo cuando hacen hay veces que verán que hay un residuo blanco que es una cera que no se disolvió depende de la temperatura que tengan en su país y en su estación del año entonces se puede volver a en un filtro de papel de esto de las cafeteras o más grande o una zamarra o tela en una vasija más grande tirar toda la goma laca y dejar que se vaya filtrando ¿no? las ceras las partículas siempre se quedarán más en cualquier filtro que el resto de la cera ¿no? incluso hay una técnica para filtrarla más y decolorarla más que es meterla en carbón con trocitos de carbón machacado y luego volvemos a sacar volvemos a filtrar la dejamos en carbón por ejemplo un día creo que eso o dos y luego la sacamos la limpiamos la apagamos pasando por filtros hasta que ya no quede ningún residuo ninguna partícula de carbón y nos queda una goma laca mucho más pura ¿no? pero bueno yo creo que eso es más para los puristas nosotros para las cosas que hacemos yo nunca he tenido problemas utilizando esta o esta que es la que he encontrado siempre en las droguerías de mi ciudad otra cosa sobre las que les quería aconsejar ya estoy girándolo ha pasado un rato sobre todo al principio es mejor moverlo bastante no decir bueno cada hora porque a lo mejor a la primera hora se pegan un poco si otra cosa era prevenirlos contra los botecitos estos que llaman como biberones que son de estos típicos de comida para tener salsas como de mostaza ketchup y todo esto que esto no va bien para tener siempre almacenada la goma laca la goma laca se tiene que almacenar en tarros de cristal que cierren bien porque si no se evapora el alcohol el alcohol se evapora muy fácilmente entonces va perdiendo va perdiendo alcohol la mezcla ya no nos serviría igual entonces hacer la mezcla y guardarla ya en un biberón de esos lo que va a provocar es que se vaya perdiendo el alcohol y nos vaya quedando una mezcla diferente está bien usar un botecito para poner que les voy a decir yo un dedo para estar trabajando una semana o algo así o dos eso está bien pero no más no tenerlo almacenado miren un ejemplo tengo aquí botes de alcohol para hacer más y me he dado cuenta de que este tenía que haber agarrado este pero bueno agarré otro y este es el más viejo que tenía el no sé si se ve en la cámara hasta donde llega el alcohol de esos tienen 250 mililitros y es un producto de farmacia o sea que no es un producto que te vayan a engañar y que me hayan vendido menos aquí llega hasta aquí están las letras y aquí el alcohol que este lo compré más recientemente llega hasta aquí ¿no? tiene una diferencia de dos meses entonces en dos meses ha perdido todo esto por estar en este tipo de envases están cerrados si lo ven tiene el pitorro sin cortar el que se corta para abrirlo los dos están nuevos sin usar entonces sin usar fíjense la cantidad que se ha perdido por las paredes es básicamente por las paredes de estas de PVC o del plástico que sean ¿no? por eso no se recomienda si tenemos uno hacemos una goma laca y la tenemos medio año pues en medio año no nos vamos a dar cuenta ni nos vamos a acordar a no ser que le hagan una raya y verán que a lo mejor ha perdido pues esto ¿no? y ya no es una no es una mezcla a utilizar el problema es que lo que pierde pierde más alcohol y se queda más agua ¿no? o el otro recipiente que lleven entonces tendríamos que meterle alcohol más puro no sé es todo un problema intenten no utilizar plástico más que lo imprescindible cuando lo vayan a ya les digo sí que es cómodo para estar poniendo encima del torno para estar trabajando pero no pasenlo todo no lo pasen todo déjenlo en los frascos de cristal que no les dé el sol y que estén bien de temperatura ni con heladas ni con demasiado calor y pero tampoco es eterno esto dicen que es mejor utilizarlo en tres meses depende la blanca parece que se estropea antes que la que la oscura que la oscura la puedes tener medio año o más depende ya les digo no es lo mismo un taller en el que toque el sol en verano y se estropee todo que una cosa más arraserada dentro de casa pero bueno procuren si lo utilizan gastarlo rápido y y no acumularlo bueno ya ha pasado otra media hora a ver cómo está ven que ya queda todo lo que se disolvió bueno bueno ha pasado una hora y ese que queda aquí en la tapa que hay que despegarlo ven descolgarlo poco a poco porque si no se quedaría una bola pegajosa mira ven que se disuelve bastante bien al final en el abajo siempre quedan residuos no se trata de que no nos quede un dedo de escamas que no las aprovechemos estas primeras horas son para que se mezcle bien luego pueden quedar llegará un momento en que seguirán viendo algo abajo pero no serán ya escamas sino serán pues parte de cera o de residuos depende de la pureza de la goma laca pero ahora lo que se trata al principio es vuelvo a insistir de no dejar que se hiciese un lodo ahí abajo con toda la goma laca porque hay gente que recomienda simplemente dejarlo un día en alcohol y luego removerlo y hay unas que sí que se disuelven bien pero hay otras que se quedan enganchadas abajo y hay que andar con un palito y volviéndolo a hacer todo el trabajo por no haber hecho esto en los primeros instantes bueno ya es por la tarde han pasado horas y si ven ya queda muy poco pegado aquí y todo toda la goma laca ya está disuelta ya se puede utilizar porque esto de aquí no no es problema es muy poquito y siempre está dando el fondo bien ya han visto que es muy fácil otras veces cuesta más y con la la naranja cuesta más pero y depende del alcohol que utilicen si es de más calidad o de menos también a veces cuesta y como les he dicho antes si la goma laca es fresca o no y esta es bastante fresca la compré hace muy poco bien espero que se animen y la utilicen la compren y como siempre digo es el mejor de los barnices bueno ya es el último segmento del vídeo ya es por la tarde y ven que está mezclada queda un poquito tiene la tendencia hasta pegarse aquí en el fondo algunos copos que aún nos han disuelto pero bueno todo el líquido ya se ve bastante limpio y sin escamas ya se podría utilizar ya han visto que es un sistema simple y que les permitirá ahorrarse mucho dinero si lo hacen ustedes en casa bueno para darle a goma laca aunque lo he explicado en otros vídeos pero como voy a poner ahora hay muchas maneras es un barniz entonces no se puede decir solo hay una manera y es muy pesado etc les he explicado otras veces cómo es darlo a muñequilla porque es como la manera en la que queda mejor pero bueno el torno también tiene otras variables que es que tenemos la velocidad y que podemos flotar y la fricción y entonces se puede hacer de otras maneras de todas maneras en las piezas paradas también en un vídeo les enseñé a a darlo así a brocha muy poca cantidad y con paciencia pues ir haciendo capas que no queden marcas con un buen pincel y como he repetido hasta la saciedad pues son un minuto por capa solo es tener la constancia de volver a agarrar volver a abrir volver a darle a la pieza y acordándose no tenerla en el taller que agarraría polvo sino por por casa donde en otra estancia e ir dándole cuando nos acordemos incluso el pincel se puede dejar que se seque no hace falta limpiarlo se puede guardar en un poco de plástico o también se puede dejar que se seque porque si el pincel está seco de la goma laca de un día para otro de unas horas para otro y lo dejamos así lo volvemos a poner en la goma laca se vuelve a ablandar en nada en un par de minutos o en menos depende de las cerdas y podemos trabajar o sea que no hay que hacer un mantenimiento de que cada vez lo tengo que limpiar con disolvente etcétera eso solo cuando quieran ya limpiarlo definitivamente se le echa amoníaco mejor limpiarlo con amoníaco queda muy limpio y es más barato gastar el amoníaco que no gastar disolvente que es más caro y después de limpiarlo con amoníaco pues lavarlo bien con jabón pero ya les digo eso podría ser al final del proceso no tiene que ser entre una mano y otra entre una mano y otra si lo ponen aquí se ablanda y ya está y es la manera de darla simplemente como han visto muy poca cantidad muy suave lijar entre no entre todas las capas pero cuando hayamos dado tres o cuatro pues lijar un poquito cuando veamos que porque tuvimos prisa pues dejamos algún chorretón pues volver a lijar un poco con lijar muy finas y aprovechar para darle a este de olivo iré haciendo las dos piezas juntas a lijar un poco entre capas si nos ha quedado algo de marca pero con una brocha fina no debería quedar o como si lo hacían con un trapo pues menos aún no quedan marcas y como les digo siempre es muy sencillo es quitarse el miedo y ir probándolo claro que no salen las cosas a la primera pero nada sale a la primera en el entorno se trata de insistir de practicar y de estar seguro es que nos acabará saliendo pues son trabajos manuales en los que todos empezamos sabiendo menos y acabamos agarrando práctica y haciéndolo muy bien entonces no se dejen llevar por soluciones más rápidas o más que son menos de menos calidad y les dicen que estas son las buenas pues prueben intentenlo y verán como al final salen unas piezas la goma laca de verdad que hay que tocarlo algo como queda o bueno se han visto instrumentos musicales clásicos o muebles clásicos no es solo el aspecto es que este barniz tiene un cuerpo tiene una sedosidad que cuando uno lo toca pues se queda maravillado entonces les puede parecer que es un acabado normal y corriente pero es que no tiene nada que ver con cualquier tipo de otro acabado entre poner un aceite que simplemente va a mojar y va a dejar el poro sucio y lleno de aceite y una goma laca pues para mí no hay comparación posible entonces se trata de que aparte de visualmente para el tacto no tiene punto de comparación hay que probarlo y y hay que verlo ¿no? bien ahora no esto que he hecho de retocar aquí la bola no se tiene que hacer ha sido un gesto involuntario pero ya le he dejado aquí una pequeña marquita a veces lo que tiene la goma laca es esto que es tenemos que quitarnos ciertas costumbres ciertas arraigadas que tenemos ¿no? ya les expliqué desde el principio que no se puede ir dando brochecitos pequeños ¿no? que es una vez muy suave pasar y ya está y no tocarlo más ni andar como si estuviésemos pintando dando golpecitos para llenar un sitio que nos faltó todo eso todo eso va en contra del de la filosofía de la goma laca ¿no? que simplemente pasar muy suave como vamos a darle 20 pasadas no importa que este de lado de aquí tenga 19 ¿no? un puntito aquí porque una vez no pasamos es mejor eso que no ir a retocar porque entonces dejaremos un pegote parece que no pero cambia mucho de cuando estamos dando la pasadita sobre el material seco a cuando tocamos algo fresco o cuando ablandamos esos son los dos problemas de la goma laca yo sé que muchos lo prueban y dicen uff pero es que esto te pones y se empieza a estropear al principio parece que va bien y se estropea se estropea por eso porque la tocamos con la mentalidad de cuando estamos pintando barnizando y lo que hay que hacer es tocar muy poco ponerla y dejarla que se seque y pensar que como lo hemos hecho con una capa finísima no pasa nada si no cubrimos o si cubrimos demasiado las dos cosas no pasa nada manos súper delgadas y sin tocar y sin repasar son dos mandamientos y hay que cumplirlos y ya ven que cuesta porque yo os lo explico y luego me pasa que veo una manchita y digo vale le voy a dar con el pincelito no hay que hacerlo bien hasta aquí la goma laca no sé cuando se me ocurra sobre otros métodos de cómo explicarla pero creo que en los primeros tres o cuatro vídeos de acabados ya estaba bastante explicado hasta la parte más sofisticada que es hacerla con lijas al agua totalmente manual como si estuviésemos haciendo un mueble la parte más sencilla es darle un poquito darle con lana de acero o dejarla que brille y luego pulirla hay que esperar para pulirlo al final más de tiempo unos días pero luego se puede pulir y dejarla a espejo si no se quiere a espejo pues simplemente satinado con lana de acero es facilísimo se le da al final y se iguala y se queda todo satinado bueno saludos ya ha pasado más tiempo voy a darle otra mano de goma laca quería enseñarles que de la primera mano si se fijan donde la madera es más espesa más densa ya brilla porque absorbe poco y donde la madera es más blandita esto es cedro y absorbe muchísimo donde la madera es blanda y una capa no le hace nada pero ven que donde la madera es densa esa brochita de antes ya hizo o en el olivo pues donde lo mismo donde hay maderas más densas ven que me dejé todo esto pues no pasa nada ya lo hago ahora en las grandes capas donde la madera es más densa de seguida de seguida brilla y donde la más corteza que es esta parte que no tiene dibujo pues aún no brilla pero aunque sea este corte de dos pues es bastante bastante bueno clarito parece que sea poca cosa parece un agua comparado con los barnices miren la brocha está medio dura pero la dejo un poco digo parece poca cosa pero no sí que va tapando la maravilla es que de repente en una mano a otra aparece un brillo porque ya se cubrió todo y quedó bien y dices bueno ya está ¿no? y queda perfecto bueno a mí me parece perfecto otra cosa que no les he comentado sobre el producto es que también sirve para uso alimentario lo que estábamos hablando bueno en otro vídeo que he hecho para hablar de la parafina ¿no? pues el acabado de goma laca también es seguro porque es una sustancia que se ha utilizado además es que está comprobado que se utiliza hasta para medicinas para se utilizaba para barnizar digamos pastillas píldoras antes de que apareciesen otros productos más sintéticos pues se se utilizaba para medicina para barnizar las típicas pastillas están como muy barnizadas las cápsulas era con goma laca para caramelos para muchas cosas ¿no? entonces se ha ingerido toda la vida y no pasa nada ¿no? recuerdo que diciéndolo en el grupo pues un miembro me con muy malas maneras me trató de ignorante ¿no? y se reía de mí pues decía échaselo a la ensalada ¿no? si crees que es seguro ¿no? pues el problema es el alcohol que no se lo puedes poner pero es un producto que se ha utilizado siempre y es seguro para alimentación otra cosa es que si vamos a hacer no sé pues como sonajero que os he enseñado antes cosas para niños que van a pasárselo a la boca pues no tendrá tanta resistencia como un barniz que esté acabado con poliuretano ¿no? entonces hay que distinguir eso que sea sano y que sea seguro y otra cosa es que sea resistente ¿no? que no que no lo acaben quitando pero bueno se puede volver a dar o se puede buscar otro pero tanto a nivel de cuencos o hacer cosas alimentarias pues no hay ningún problema en darle este acabado ¿no? es perfecto y siempre que no sea con un lavado agresivo de lavavajillas y detergentes muy agresivos pues aguantará y si no aguanta pues se puede poner más tampoco tiene mayor lo bueno de la goma laca es que se puede en cualquier momento a cualquier producto a cualquier pieza que esté hecha con goma laca se le puede añadir y se le puede quitar si yo ahora agarro con alcohol y un trapo puedo quitar toda la goma laca simplemente esto mojándolo en alcohol y la vuelvo a a ablandar entonces es un producto que era muy bueno por eso porque cualquier arañazo o cualquier desperfecto pues se arregla simplemente lijando un poco y dándole goma laca no es como un barniz que que sea tan pesado que se notará el arreglo ¿no? en la goma laca no se nota me estaba dando también esta tapita entonces hay muchos productos de la antigüedad que tienen esa esa ventaja como las en el campo de la evanistería de la madera como las colas animales que se utilizaban antes ¿no? son colas que se daban en caliente y que tienen la propiedad de que si las vuelves a calentar pues las puedes retirar ¿no? entonces todos los luthiers utilizaban este tipo de colas porque si luego quieres desmontar una guitarra o quieres desmontar un bionín para arreglarlo pues simplemente con calentarlo un poco al vapor con tirarle vapores se puede desmontar las piezas ¿no? y claro eso da mucha facilidad no son cosas tan agresivas como las que se utilizan ahora que si pegas algo con super glue pues ya no lo podrás quitar ¿no? hemos pasado de la finura de los acabados de los pegamentos etcétera a cosas mucho más industriales mucho más agresivas y que tienen menos digamos menos capacidad de corrección todos estos productos tienen mucho cuando uno aprende a manejarlos pues es simplemente poner, quitar y respetar unas pocas normas y es un producto fantástico por eso no me canso de recomendarlo chao saludos